así es señores señores y señores como siempre les traemos información importante bombazo en el motagua señores se acaba de confirmar el noveno fichaje del motagua y se trata de él bueno en este caso del reemplazo del colombiano se llama santiago montoya un mediocampista de 31 años que tiene una destacada trayectoria que ha jugado en brasil ha jugado en argentina y también jugó en portugal señores este jugador tiene buena pinta porque tiene buena experiencia es un jugador que tiene muy muy buen dominio de balón es un jugador es surdo surdo colombiano que fue de hecho seleccionado estuvo en la selección de colombia y debutó dicen contra brasil el 26 de enero del 2017 en un partido amistoso contra brasil en el equipo que dirigía pues néstor petkerman que es el entrenador de colombia en ese momento se dice que es un jugador volante que bueno que es tiene muy buen muy muy buen toque de balón es un jugador que juega en medellín que es de medellín y que es este jugador es un número 10 nato o sea que es un jugador que sabe manejar el balón sabe filtrar muy bien los pases es un jugador que tiene muy buena calidad y muy buena pinta muy buen toque de balón y se dice que la formación del jugador fue en el atlético nacional pero fue en el old box de argentina que debutó como profesional pasando después por clubes como vasco da gama de brasil y el victoria guimaraes de portugal excelente señores y bueno este este jugador fue fichado ya último día de mercado que es hoy señores por el motagua pues casi que se termina durmiendo el motagua pero nos sorprendió a todos con este fichaje el jugador va a estar llegando en las próximas horas al país ya procedientes procedentes de colombia señores un jugador que muy bueno tiene muy buena pinta santiago montoya creo que se convierte ya en el jugador número noveno en el noveno fichaje del motagua señores así que bueno señores un jugador colombiano viene al motagua señores como estábamos esperando nos sorprende el motagua con este jugador que bueno vestir a venir vendrá a pues a representar a cuidar los colores de nuestro amado ciclón azul se dice que es un buen jugador un centrocampista con mucha creación con muy buena pegada de balón que hace muy buenos tiros libres sabe hacer muy buenos disparos y es un jugador que tiene mucho mucho talento señoras así que bueno el motagua no sorprende señores en el último día de el cierre del mercado trayendo al jugador señores al colombiano al cafetero señores santiago montoya ex emocionado de colombia viene a fichaje por motagua así que señores como siempre yo lo dejo por aquí mañana les subo toda la reacción y todo lo como fue el jugador como siempre lo dejo por aquí para que sigamos intercambiando opiniones así que opinan ustedes de este jugador le doy sus comentarios en la parte de abajo así que la mando un saludo adiós